Va a ser una realidad que la economía de nuestro país va a sobresalir de la región. La recuperación de la economía del país continúa avanzando a paso firme a través de la industria aérea. El presidente de CEPA dio inicio a las operaciones de una de las aerolíneas más grandes de los Estados Unidos, Frontier Airlines, que a partir de este 16 de abril conectará a El Salvador con Miami. Desde hace 10 años, prácticamente una década, que no venía una nueva aerolínea estadounidense a operar en nuestro país. Su incorporación también representa la eficacia en la ejecución del plan de despegue económico. El trabajo no ha cesado pese a la pandemia. Desde enero a la fecha, más de 400 mil personas han transitado por el aeropuerto internacional con más de 7 mil vuelos comerciales. El vicepresidente de Servicio al Cliente para Aeropuertos de Frontier destacó que en el corto plazo, la aerolínea seguirá incrementando destinos a bajo costo. Muy importante para Frontier Airlines poder ofrecer tarifas bajas para todo el mundo. Ahora, por medio de nuestra red, tendrán conectividad a más de 100 ciudades en las redes de Frontier alrededor de los Estados Unidos del Caribe. Y continuaremos creciendo esta red. Estas acciones se desarrollan bajo el mandato del presidente de la República, Nayib Bukele, de hacer de la industria de la aviación un referente a escala internacional, para lo cual destacó el presidente de CEPA, se trabaja en la ampliación del aeropuerto. Haciendo una nueva terminal que ya lleva el 93% de avance. A medida que van pasando los meses, la reapertura del aeropuerto, hemos ido incrementando gradualmente nuestras operaciones. Mientras el gobierno trabaja en abrir más oportunidades, se reafirma el compromiso por parte del gobierno estadounidense con El Salvador de ser un socio estratégico. Marisela Núñez, Noticiero El Salvador